Hola, buenas noches, bienvenidos a Hola, hola, ¿qué tal se encuentra? Hola, buenas noches, buenas noches, Alejandro, Javier, Nubia, bienvenidos, gracias por acompañarme, ya esta noche estamos iniciando lo que es la semana 4, ya gracias a Dios estamos ya llegando a la meta, este día vamos a estar trabajando con lo que son las tablas dinámicas. A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Han podido practicar con los archivitos que se les proporcionó o todavía no? Lo importante es que ya tienen las bases para que ustedes puedan ahí estar practicando. ¿Pudieron hacer algo o todavía no? ¿Qué les pareció la herramienta de ayer? ¿Fácil? ¿Complicada? ¿Término medio? ¿Término medio diría? Muy bien, terminó medio, excelente. Sí, la verdad que ahí debemos de tener ya, como les mencionaba ayer al inicio de la clase, una idea de cómo vamos a mostrar los datos. Si en un dado caso nosotros ya tenemos una estructura en la cual nosotros solamente queremos extraer los valores, entonces nuestros datos en los lugares de origen tienen que estar tal cual como en la hoja del destino donde yo quiero presentar el resultado final. Entonces, se fijaban que ayer estábamos sacando un conteo de todos los productos que se vendieron en tres meses, entonces esos mismos productos se mantuvieron y no aumentaron. Entonces ahí sí se nos hacía más fácil sombrear, seleccionar directamente todo el rango de valores donde estaban las ventas de todos los productos porque eso no variaba, en ningún mes había más productos ni menos. Entonces, al seleccionar los rangos de cada hoja y al hacer el consolidado, nos tiraba una respuesta ya uniforme en lugar de ir una por una. En el ejercicio nos explicaban que deberíamos de hacerlo así uno por uno, pero nosotros ya encontramos otra forma de cómo hacerlo todo de un solo. Y de esa forma ahí nos tomamos en cuenta lo que son los encabezados de fila ni de columna, porque como ya tenemos una especie, un formato, ya tenemos algo establecido y solo queremos extraer la suma. En este caso, pudo haber sido suma, pudo haber sido la venta más alta, si yo quería sacar en qué mes vendí más de tal producto. O simplemente conocer la cantidad exacta más alta, lo que más vendí de esos tres, no directamente del mes, ya si me da una cantidad, entonces yo quiero conocer el mes, entonces ahí yo tenía que ir a ver lo que es la O. Entonces, cuando ya tenemos un formato más libre y nosotros queremos ya, tenemos también la suma, el promedio, contar, pero no hay un formato establecido, podemos ir a extraer de un solo todo a la tabla y así nos vamos seleccionando directamente los rangos. Porque vieron que ayer teníamos vendedores y ventas para el año y teníamos las ventas como de seis años. Ya se lo imaginan ustedes sacar un conteo de seis años cuando vamos a terminar si lo hacemos manualmente. Y ya de esta forma, al utilizar esta herramienta de consolidar, solamente hay que tener más o menos ya una idea de lo que queremos, cuál es el resultado que queremos tener, la sesión suma, la venta más alta, la venta mínima, queremos contar. Entonces, tenemos ya definidos los rangos. Otra parte, porque en este tiempo no lo hicimos, fue que en lugar de ir seleccionando todo el rango de donde se encuentran nuestra base de datos, nuestra información, lo podíamos haber hecho nombrándolo, seleccionarlo al inicio y luego asignarle un nombre. Por ejemplo, a la hoja que se llamaba 2000, nosotros podíamos haber seleccionado todo ese rango de ventas, de esos vendedores, junto con los encabezados. Recuerden que ahí seleccionamos todo tal cual y le podíamos poner ventas, año 2000 o tal vez solamente 2000, ahí lo que nosotros quisieran. Entonces, asignarle un nombre a ese rango para que así luego, a través de las referencias, nosotros no vayamos a seleccionar todo el rango hoja por hoja, sino que simplemente visitemos el nombre tal cual. En este caso, si nosotros le hubiéramos puesto ventas año 2000, visitaríamos tal cual. Si lo pusimos unido, unido se va y luego hacemos clic en agregar. Y en el momento de agregar, nos iba a agregar ese rango, esa manera. Y aquí esto se lo dejo de tarea para que ustedes hagan un consolidado basándose en crear, afinar nombre a los rango y hacer el consolidado dentro del mismo libro con las tres hojas, ya sea de la parte 1 y de la parte 2. Ahí ustedes van a escoger qué archivo pueden utilizar. Entonces, lo único que van a hacer es repetir todo tal cual, pero a excepción que al inicio, antes de empezar a consolidar, ustedes van a asignarle un nombre al rango donde están todas las ventas para el año 2000. Ahora se pasan a la otra hoja y también asignan un nombre a ese otro rango. Y el nombre va a ir acorde al nombre de la hoja para que así sepamos bien a quién estamos llamando y no confundidos. Espero no haberlos confundidos y estaban confundidos en haberlos dejado más confundidos todavía. Pero quería que se hubiera en esa parte que también lo pueden hacer por afinándole el nombre a los rangos o si no, lo pueden seguir haciendo así tal cual, seleccionando ustedes manualmente todo el rangito de datos. Bueno, pues sí, ya estamos más y podemos dar inicio a lo que es la clase de disponibilidad. Incluso eso de consolidar datos lo podríamos mezclar con lo que son las tablas dinámicas. Si gustan, mañana podemos hacer eso y mañana vamos a seguir trabajando, entonces podemos darle ahí ese plus y combinar esa parte de consolidar con lo que son las tablas dinámicas. Partiendo de una tabla, realizar un consolidado. Porque tal vez ustedes no quieran así estar utilizando toda la información de todas esas ventas. Tal vez ustedes ya tienen definido en algún momento si solamente quieren conocer la venta de un vendedor para XMEC. Por ejemplo, para Ileana, creo que se llamaba la primer uno, primer vendedor, perdón, Ileana. Ustedes quieren conocer la venta de Ileana para el mes de diciembre y tal vez de los diferentes años. Que se le haga una sumatoria. Entonces podemos tratar de hacer eso mañana utilizando tablas dinámicas y apoyándonos en la parte de consolidar. Bueno, el objetivo El objetivo en este caso es lograr que los participantes, bueno, no les pregunte si ya les aparecía la ventanita. Aún no. Ok, no. Ok, no. Ahora sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, como les iba mencionando, el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Ahora bien, ¿qué es una tabla dinámica? ¿Alguien me puede ayudar a leer este parrafito, por favor? ¿Un voluntario? Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué significa esto? Bueno, el hecho de que es dinámica y que nosotros podemos estar cambiando los diferentes totales, en un dado caso, yo no quiero que sea una suma, sencillo, me voy al criterio y selecciono la función que yo quiero. En este caso, podría conocer también la venta más alta, el sueldo más alto, el sueldo más bajo, dependiendo del tipo de información que nosotros estemos manejando. Así nosotros podemos ir obteniendo estos totales. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros no necesitamos ir creando diferentes tablas dinámicas, diferentes tablas para ir presentando, por ejemplo, una suma. Si ya no quiero una suma, yo quiero un conteo, entonces no voy a crear otra tabla dinámica, sino que en la misma yo simplemente voy a cambiar ahí los criterios. Para que me dé el resultado. También nos menciona que podemos estar visualizando los datos de origen, que significa que podemos crear la tabla dinámica en la misma hoja donde nosotros tenemos nuestra base de datos. O también podemos crear la tabla dinámica en una hoja en limpio. De esa manera, nosotros no vamos a ver la base que tenemos, de donde está ahí resumida la información en nuestra tablita. Pero sí, vamos a tener la certeza de que los datos que nosotros tenemos en nuestra tabla son los datos que están, perdón, los datos que tenemos en nuestra tabla son los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos o en nuestro rango donde nosotros tengamos ahí la información. Que nosotros queremos analizar mediante una tabla son los datos que nosotros queremos analizar mediante una hoja. En nuestra tabla son los datos que nosotros queremos analizar mediante una hoja. En nuestra tabla son los datos que nosotros queremos analizar mediante una hoja. Entonces, es necesario tener en cuenta cómo está nuestra tabla, cómo está organizada nuestra información. Y si todos estos datos van juntos, yo no necesito, me está estorbando esa columna que yo he dejado en blanco, la puede eliminar para que así me tome exacto toda la masa, todo el volumen que yo quiero estar analizando. Ahora bien, en tabla rango dice, compruebe el rango de celda. Ahora, siempre que lo seleccionemos, él va a bordear todito y de esa forma nosotros podemos verificar si está marcado el rango correcto. Ahora bien, elija donde desea colocar el uniforme de la tabla dinámica. Seleccione nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Y después seleccione la ubicación en la que quiera que aparezca la tabla dinámica. Si nosotros queremos nuestra tablita, entonces vamos a marcar nuestra tabla dinámica en la misma hoja donde tenemos la información. Marcaríamos hoja de cálculo existente y en ubicación vamos a darle clic y vamos a ubicar las, vamos a hacer clic en la celda donde nosotros queremos que a partir de ahí se inserte la tabla. Si la queremos en una hoja diferente, entonces en una hoja limpia, marcamos directamente. Los rangos en este caso, como les mencionaba en la parte anterior, si aquí no apareciera tal vez todo el rango marcadito, nosotros lo podemos establecer de esta parte, desde aquí. Y así nos aseguramos que tenemos el rango correcto. Luego hacemos clic en aceptar. Aquí nosotros podemos crear una tabla dinámica sencilla, básica, prácticamente de cero. Y también podemos basarnos en las tablas dinámicas recomendadas. ¿Recomendadas por qué? Porque Excel analiza la información que nosotros tenemos y en base a ello nos va a dar ejemplos de qué tipo de tablas nosotros podríamos llegar a necesitar. En un dado caso, una de las tablas de los modelos que nos esté brindando no cumple con los requisitos, podemos trabajar con una tabla en blanco. O de un solo nos puede estar definidos que queremos trabajar una en blanco directamente y no una ya un diseño que nos esté mandando como alternativa. Si elige tabla dinámica en blanco, creará una tabla dinámica sin datos, es decir, desde cero. Seleccionará los datos que desea que se muestren en la tabla. Nosotros vamos a ir manualmente aplicando los chequecitos en cada uno de los campos que nosotros querramos visualizar y analizar en nuestra tablita. Nos vamos a ver el video y luego nos quedamos con la práctica. Gracias. Gracias. ...de esta tabla dinámica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elisa de Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación, vamos a crear algunas tablas dinámicas a partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio, tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas, que muestran la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo, nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen. Basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña Insertar, elegimos la opción Tabla Dinámica. Y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice Tabla Dinámica en Blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4 en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo. Debes activar cada una de las casillas de verificación más alto por departamento y cargo. Allí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldos lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final. Y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso, me están pidiendo los sueldos más altos por departamento y sus cargos. No necesito la función suma. Necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar. Y de esa manera, vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase, trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahora voy a compartir la siguiente pantalita de Excel Intermedio. Muy bien, ahora voy a compartir la siguiente pantalita de Excel Intermedio. Muy bien, me invitan por favor si ya les aparece. Bueno, vamos a cambiar estos sueldos. Vamos a colocar sueldos. Vamos a colocar sueldos, por ejemplo, entre mil. No, vamos a colocarle de aquí. Pimientos. Y pimientos a lo mucho el sueldo. Y pimientos. Especialmente. Y pimientos. Y pimientos. Y pimientos. Y le puedo dar nuevamente cómo valores para que estas cantidades ya estén fijas y no se estén moviendo. Y si ya tenemos en nuestra moneda local los sueldos. Esto no es necesario que nosotros le hiriéramos, pero tenemos que tenerlo si ya más ordenado en la moneda que nosotros manejamos. Bueno, esta sería nuestra base de datos y estos son los argumentos que nos están pidiendo que encontremos, que analicemos mediante las tablas dinámicas. ¿Qué queremos construir a partir de estos datos? Bueno, queremos construir una tabla dinámica para que me diga la cantidad de personas por departamento. Vamos a crear una tabla dinámica 2 para que me diga la cantidad de personas por departamento y por sucursales. Suma y promedio de sueldo por departamento y por último el sueldo más alto por departamento y por el cargo. Aquí tenemos un argumento importante y aquí nos establecen que debemos de crear una hoja de cálculo para cada una de estas tablas solicitadas y por lo tanto debemos de nombrarlas tal cual, tabla dinámica 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver, aquí tenemos una hoja. En esta hoja, como ya tenemos una hoja 1, a esa le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar tabla dinámica 1. Y a esta hojita yo le voy a copiar este argumento. Control C, tabla dinámica. ¿Para qué? Para tenerlo ahí disponible y no estar yendo nuevamente a la hoja actividad 1 y estar viendo qué me indica el argumento. Es lo que yo tengo que hacer. Entonces lo copio y lo pego. Ahora sí, ya lo tengo. Que quiere aquí la cantidad de personas por departamento. Vamos a crear esa primer tablita. ¿Cuál era el primer paso que nos mencionaba la teoría para poder crear una tabla? ¿Se recuerdan? Seleccionar las celdas. Muy bien, muy bien. Seleccionar las celdas. Para ello, me ubico en cualquier celda, aquí de mi base, de mi rango de datos, en cualquiera. Y luego, ¿qué podíamos hacer? Insertar. Insertar la tabla. Insertar. Insertar. Insertar y luego la tabla dinámica. Ok, nos vamos aquí. Tabla dinámica. Aquí tenemos las tablas dinámicas directamente y las tablas dinámicas recomendadas. Aquí en recomendadas tenemos los diseños. Si aquí en uno de estos diseños existiera algo que diga cantidad de personas por departamento. Vean, voy a tratar de ampliar el tamaño. Porque esta pestañita no la puedo ampliar más. En barrio. No puedo ampliar esto. Entonces, aquí miren. El primer diseño me dice. Este diseño me muestra la suma de sueldo por departamento. La siguiente me dice que me cuenta el código por departamento. Código me da la suma de código por departamento y la cuenta de código. Entonces, vemos que ninguna de estas, de estos modelos que están aquí, me sirve. Suma de código por departamento. No. Entonces, vamos a partir donde dice tabla dinámica en blanco. Aquí me mandó directamente a la hoja y no lo queríamos así. Lo voy otra vez acá. A la actividad 1. Insertar. Y ahora vamos a marcar lo que es tabla dinámica normal. Y en este caso, ahora sí, vean. Le muestro esa ventanita. En el cual yo ya tengo marcado mi rango. Vean. Este rango es el que está establecido aquí. Inicia en B2. Una celda B2 hasta la H153. Entonces, en este caso, mi rango ya está bien. Ahora dice, elija donde desea colocar la tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo. No. Porque eso fue lo que me dio la otra de, la otra que me muestra las tablas recomendadas. Yo quiero esta opción que me dice hoja de cálculo existente. Bueno. Entonces, ahora démosle la ubicación. ¿Dónde se encuentra esa hoja? Bien. Me ubico aquí en ubicación. Y me voy a marcar la hoja. En este caso, tabla dinámica 1. Vean. Perdón. Ya me dice tabla dinámica. Y me está llamando a esa hoja. Lo único que me hace falta, ¿qué sería? ¿Qué puedo hacer? ¿Se recuerdan? Dale a aceptar. No. Seleccionar la celda donde yo quiero insertar mi tabla. En este caso, yo ya solamente, aquí lo que he hecho es decirle, ah, está en esta hoja. Pero, quiero que la pongamos en esta celda. En AC7. A partir de ahí, que se inserte. Ahora sí. Vean. Y ahora, lo que usted me decía, a aceptar. Ya tengo mi hoja, tabla dinámica, con la tabla insertada. Y tengo una tabla y temblante. Ahora bien, ¿cuál es el criterio que él me está pidiendo? Esta tabla debe contener la cantidad de personas por departamento. Quiero ver aquí cuántas personas hay. Según los departamentos, yo tengo departamentos de administración, de marketing, de comercial. Marketing y comercial, creo que es lo único. Y ahora, yo quiero contar aquí cuántas personas están en ese departamento. Así sería, ¿verdad? Tantidad de personas por departamento. Quiero saber el número de personas que están en administración. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, me ubico aquí en mi tablita. Miren, si yo hago clic fuera de la tabla, selecciono esta celda. Los argumentos de esa tabla, las propiedades, no me aparecen. Tengo que ubicarme dentro de la tabla en cualquier celda para que en los campos, las propiedades aparezcan. Bueno, una vez aquí, nos vamos a los campos de tabla dinámica. ¿Cuáles son los enunciados aquí? Cantidad de personas por departamento. ¿Qué campos de estos creen ustedes que yo puedo estar utilizando? Bueno, si dice este nombre de, sería persona, departamento. O sea, el nombre, apellido, puede ser nombre, apellido y departamento. Ya las marqué, aquí las tengo ya. Ahora, nosotros necesitamos saber la cantidad de personas que hay exclusivamente para un determinado departamento. Bueno, vean aquí esta tabla. Aquí está todo, es enorme cómo está. Ahora bien. Sí, quizá entonces ahí ya abajo habría que pasar departamento a columna, no sé. Pero eso, sí, no sé. Ajá. Bye. Entonces, ahorita nosotros, antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es, aquí en valores, establecer qué campo es el que vamos a estar evaluando que cumpla una condición. En este caso, me dice qué cantidad de personas por departamento. Bueno, tengo aquí valores. Y vamos a arrastrar aquí al nombre, por ejemplo. Miren, ya cambió. Y como el nombre, yo no tengo así cantidades, sino que hay letras. Él me dice que la función que más se adecua a eso es, contar. Aquí directamente me dice cuenta de nombre. Miren. En administración, él me dice que hay 44. Y esos 44 están aquí desplazados. Voy a minimizar esto. En comercial me dice que hay 64. En marketing hay 42. Y esto de blanco, blanco. Vean. ¿Qué pasa si yo quito apellido? Selecciono el campo apellido. Derecho. Izquierdo, perdón. Y quitar campo. ¿Quién me cambió? ¿Me cambiaron estas cantidades? ¿Se precataron? Yo lo volví a poner ahora. Le voy a quitar. ¿Me cambiaron las cantidades? No, eso no cambiaron. No, ¿verdad? No cambiaron. Entonces, con solamente tener aquí el departamento, el campo departamento y el campo de nombre, yo puedo obtener lo que es la cantidad. Miren, aquí yo tengo que hay 44 personas en administración. En el comercial tenemos 64. Y en el departamento de marketing yo tengo que hay un total de 42 personas. El total de estas son 150. Veamos la actividad. Se supone que aquí hay un número correlativo. Verifiquemos. Vean. Del 1 hasta el 150. Este es el último registro y corresponde al 150. Entonces, aquí hay 150. Y ese valor pega con esto. De esta forma, hemos obtenido lo que es la cantidad de personas por departamento. Pudo haber sido nombre. Pudo también haber sido código. Ahora, en código, vean, como código, lo que él me mantiene aquí son números. Vean. Lo que ha hecho es aplicarme una función suma para código. Entonces, yo no quiero que me haga una suma. Yo quiero que me cuente. Entonces, intentemos modificar esa parte. Vamos aquí. Miren. Código. Como tengo código y departamento. Departamento se queda en fila. Y al campo al cual se le aplica la función es código. Este código, yo no quiero que me sume. Me voy a configuración de campo de valor. Y luego, ¿qué función me serviría aquí? Miren. Tenemos estas. Fuma, recuento, promedio, max, min, producto. La función que nos serviría sería recuento. Hago clic en recuento. Y ahora hacemos clic en aceptar. Vean. Nos ha dado el mismo valor que nos estaba dando el nombre. Y si nosotros quisiéramos probar un apellido, también lo podríamos hacer. Cuarenta y cuatro, sesenta y cuatro y cuarenta y dos. Ahora bien. ¿Qué es lo que más estoy haciendo? Miren. Como yo aquí ya tengo el conteo. Que son cuarenta y cuatro de administración. Yo lo que he ido haciendo es que quiero conocer el nombre y el apellido de esas personas. Quiero saber quiénes son. Si por casualidad me lo pidieran más adelante. Entonces, vean. Hago clic en este más. Y aquí me dice. Alisson González. Amaro. 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 Andrés. Antonia. Antonio. Amaro. Y aquí están todos los datos. Pero según el criterio, este no me lo están pidiendo. Simplemente la cantidad. Entonces, yo puedo quitar el código. Y aquí dejarlo con el nombre. Con el valor que yo quiero. ¿Ve? Departamento. Y nombre. Aquí simplemente yo arrastro el campo a valores al cual yo quiero aplicarle la función. Como aquí hay letras, él lo que hace es contarlo automáticamente. Cuando él detecta que el campo que yo he colocado aquí en valores posee números. Él lo que hace automáticamente es ponerle la función suma. Pero ya vemos que eso lo podemos cambiar aquí en configuración de campo. Aquí nosotros ya tenemos la primer tabla. Vamos con la siguiente tabla que es. Tabla dinámica. Tabla dinámica 2. Me voy a mi hoja. Insertar. Tabla dinámica. Perdón. De tabla o de rango. Marco. Vean. Ya tengo marcado mi rango. Entonces, yo lo quiero en una hoja de cálculo existente. Y ahora en ubicación, yo le voy a dar la dirección donde quiero que me ubique esa tabla. Marco tabla dinámica 2. Y ahora simplemente yo hago clic en cualquier celda donde yo quiero que me la inserte. Partiendo de ahí. Hago clic en aceptar. Vean. Ya me la insertó. Ahora, lo único que me hace falta es bloquear este argumento. Control C. Y lo voy a pegar aquí en la parte superior. Ahora me dice cantidad de personas por departamento y por sucursal. Hago clic en la tablita y ahora me pueden ayudar, por favor, qué campos consideran ustedes que podemos tomar para generar este reporte. Ahí, aparte de la primera tabla que hicimos, vamos a agregar sucursal. Bueno, entonces tenemos departamento. El otro siguiente, el otro lo dejamos con nombre o con código, apellido. Con nombre lo dejamos. Sí, muy bien, lo dejamos con nombre. Y el siguiente sería sucursal, ¿verdad? Tres argumentos, tres campos. Nombre, departamento y sucursal. Bien. Ahora, ¿a qué campo lo vamos a mover aquí para el área de valores? Bueno, pide siempre cantidad de personas, me imagino que siempre sería el nombre. El nombre, muy bien. Y nombre, ya vemos que automáticamente me da el conteo de cuántas personas hay por departamento. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer para agregar la parte de las sucursales? ¿Qué me indican ustedes? ¿Qué idea tienen? ¿Qué más podemos hacer? Participen, den sus puntos, por favor. ¿Será que sucursal la vamos a subir como filtro? Lo podemos mover también a valores. Aquí ya tengo una cuenta que me sume aquí, por ejemplo, sucursal. La arrastro y la paso a donde dice valores. Ahora, vamos a ver configuración. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Me funciona esto que estoy haciendo? ¿Me funciona esto que estoy haciendo? Sí, podría ser ahí en recuento. Vale, la vamos a poner recuento y vean que en recuento me está dando aquí lo mismo. Vale, la vamos a quitar. Vamos a colocarla otra vez. Me dice que queremos departamento y sucursal. ¿Sucursal dónde está? Vean, de esta forma, sin pasarlo para sucursal, así tal cual como estaba al inicio, sin pasarlo aquí a valores. Él aquí me lleva a la cuenta. Ah, mire, en administración yo tengo 44. Él quiere saber cuántas personas tengo por departamento, entonces aquí ya cumplo un criterio. Tengo 44. Ahora bien, el total de por sucursales. Vean, en administración para la sucursal de Arauco, yo tengo 2. En las condes yo tengo 8. En el norte tengo 12. En el oeste tengo 6. En el sur tengo 12. Y en despucio tengo 4. La sumatoria de estos valores me da 44. Veamos aquí la barra de estado. Yo lo marqué para no estar aplicando funciones de suma. Y aquí en la parte inferior, vean, aquí estoy tratando de pasar el punterito. En la barra de estado me dice suma. Y me dice que hay 44. De los valores... Mande. Discúlpeme, no le escuché. La señal está malita. Sí, le decía, ingeniera. Si colocamos lo de los valores de sucursal en donde está lo de columnas, de igual manera creo yo que nos tiraría ahí los totales por sucursales. Igual, ¿verdad? Lo de... Sí. Mire. Aquí lo tenemos. En Arauco, nada más que aquí cambio la posición. Vean, Arauco me dice siempre hay 2. En Ascondes hay 8. En el norte tengo 12. En el oeste tengo 6. En el sur tengo 12. En Vespucio tengo 4. Ahora bien, el total general para administración son 44. Aquí solo la posición, como dice usted, es lo único que le ha cambiado. ¿Ya le cambié? Los departamentos los tengo aquí en fila. Y las sucursales las pasé al campo de columnas. Y el resultado no me lo está cambiando. Simplemente me lo da de otra forma. Aquí a como nosotros lo interpretemos mejor y como creamos que se ve mejor también. Más conveniente. Vean. Aquí sí me dice administración. Ah, aquí directamente me dice administración. Tengo 44. Luego, dentro de administración yo tengo estos sucursales y me dice el valor. Puedo cambiar también departamento para columna. Y aquí me dice en Arauco. Ahora las sucursales están aquí abajo en fila. Arauco tengo 2. En las condes. A ver. Ahora el total final, miren, de administración me lo está dando aquí abajo. En total general. El total para comercial está aquí abajo también. Y para marketing. El total general me dice que aquí hay 150. En Arauco. Y me dice que hay 2. 17 en comercial. Y en marketing tengo 5. Aquí depende ya de cómo nosotros querramos presentar eso. Ustedes me dicen cómo se entiende mejor. Cómo se analiza mejor es aquí. Aquí es dinámico. Entonces aquí nosotros podemos modificarlo y dejarlo tal cual como nosotros lo queremos. No hay ningún problema. Ahorita el objetivo ya lo tenemos. Que queríamos contar. Queríamos sacar cuántas personas hay por departamento. Y también por sucursales. Y también por sucursales. Mire qué pasa si paso los dos campos. Cómo se me hace el tamaño. Al pasar las dos a columnas. De esta forma esta tablita no me sirve. No me sirve por todo el espacio y todo lo que implicaría estarme moviendo para poder visualizarlo. Entonces puedo dejar departamentos en filas. Así como me lo decía la compañera. Y podemos dejar a sucursales aquí en columnas o viceversa. O los dos aquí en filas. Aquí como nosotros querramos dejar. Aquí se ve más presentable. Ajá. Verdad. De esta forma aquí. No, de la otra. Ah, de la otra. Aquí. Así, así me gusta a mí. Ahí. Es buena presentación, pero aquí cada. Exacto. Exacto. Ajá. Aquí vamos a cada quien. Al punto. A como. Cada quien se sienta bien mostrándolo. Y. Esto es dinámico. Aquí no hay una forma estricta. Que vamos a decir. Ah, no. Solo de esta forma se puede. No. Aquí. En Excel. Ya vemos que podemos hacer muchas cosas. Llegar a lo que queremos. De diferentes maneras. Y lo importante es. Cumplir el objetivo. Cumplir con el requerimiento final. Bien. Vamos con la otra. Vamos a colocar tabla 3. Rápido. Nos ubicamos en cualquier celda. Insertar tabla dinámica. De un rango. Ahora. Marcamos hoja de cálculo existente. Por último. Marco mi hoja. Yo le puse tabla 3. Y simplemente selecciono la celda. Donde yo quiero que aparezca. Y hacemos clic en aceptar. Esta me pide lo que es. Suma y promedio de sueldo. Por departamento. Vamos a ver. Qué ideas tienen. Qué propuestas tienen. Pues yo creo que seleccionaría. El sueldo y departamento. A menos que quiero que aparezca. El nombre de la persona. También nombre. Ajá. Si yo quisiera saberlo. Podemos marcarlo. A ver. Y ya después lo quitamos. De todas maneras esto es dinámico. Aquí no hay problema. Vean. Aquí me dice todo. En los nombres y los sueldos. Por departamento. Aquí está por administración. Ahora. Qué les parece si. Cambiamos esto. Los nombres o los departamentos. Para que a columnas. A ver cómo se ve la tabla. Sí. Aunque ahí ya nos da. Digamos. La suma. Suma. Por departamento. Y también por cada. Ajá. Bien. Entonces. Aquí ya estamos cumpliendo. Un criterio. En este caso. La suma. Del sueldo. Aquí suma. Ahora solamente. Nos hace. Nos hace falta. Sacar lo que es el. Promedio. De sueldo. Siempre por los departamentos. Cómo. Cómo. Podríamos hacer. Pues. Allí. Dice. Suma. Hay que darle clic. Ajá. Y. Configuración. De campo. De valores. Y. Damos. Medio. Medio. O la suma. Ajá. Pero aquí me dice. Suma. Y promedio. Cómo haríamos. Para tener. Las dos cosas. En uno. Las dos cosas. La suma. Y el promedio. Veamos ahí. Las opciones. Nuevamente. A ver si. Si hay. Vamos. Algo que diga. Que podemos tener. Dos cosas. Al mismo tiempo. Que otra forma. Se recuerdan. Hace un ratito. Hicimos algo. Será que. Hicimos un cuento. Pero. No creo que. Ajá. Se recuerdan. Que agregamos otro campo. Aquí a valores. Podemos agregarle otro sueldo. Y este sueldo. Aquí en configuración. Como ya tenemos. El promedio. Podemos decirle. Que este haga. La suma. Tal vez. No estaría. Duplicando valores. Vamos a ver. Vean. Así. Así está bien. Sí. Se veía así. Como que estaba duplicando. Porque aquí teníamos. Este. Estos campos. De nombre. Aquí ya la información. Se vuelve así. Más extensa. Porque él me va. Dando. De forma individual. La sumatoria. Del sueldo. Y un promedio. Vean. Entonces. Yo quito este campo de nombre. Porque ahorita. No me interesa mucho. Solo. Me interesa saber. El promedio de sueldo. Para administración. Y la suma. De todos estos sueldos. Como podemos personalizar esto. Para que aquí diga. La moneda. El. El signo. De la moneda. Que nosotros. Estamos utilizando. Como estos son sueldos. Aquí nos haría falta. Agregarle. El signo de dólar. Y entonces. Podemos seleccionar. De un solo el rango. Clic derecho. Y en clic derecho. Me voy. Donde dice. Formato de número. Que formato. Bueno. Contabilidad. Y en este caso. Que sea. El dólar. El salvador. Español. El salvador. Vean. Así ya tenemos. Más. Presentaditos. Nuestros datos. Y aquí. En promedio. Pues. Bueno. Aquí. También. Como. Siempre. Se basa sueldo. El dinero. Se puede poner. El signo de dólar. Ajá. Correcto. Entonces. Me voy aquí. A formato de número. Y le voy a dar. Otra vez. A contabilidad. Y veamos. El salvador. Por aquí. Aceptar. Este sería ya. Y vean. Ya nuestra base. Perdón. Nuestra tablita. Ya. Se ve. Más. Presentable. A que ese montón. De números. Que. Y eso. A que corresponde. Nos. Podemos. Quedar. Así. De esta forma. La. Hemos. Personalizado. Ahora bien. Aquí teníamos. Una celda. En blanco. Pero eso. Por cuestiones. De tiempo. Nos. Quedamos. Hasta aquí. Y esta otra. Les va a quedar. Aquí. Como de tarea. El sueldo. Más alto. Por departamento. Y por cargo. Y mañana. Me cuentan. Cómo. Lo resolvieron. Mañana. Seguimos. Trabajando. Tabla dinámica. Así que. Seguimos. En el mismo tema. Esto ha sido. Todo. Por este día. Gracias. Por participar. Y si tienen. Alguna dudita. Mañana. Con gusto. Lo podemos resolver. Y corregiremos. Esta parte de. Que dice aquí. En blanco. Eso no tiene que estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz. 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 Feliz.